Buenos días a todos y a todos. Bienvenidos a una nueva sesión del programa Acompañantib. En esta ocasión nos van a presentar el proyecto LOCAP y para ello hemos invitado a la directora de Secretariado de Docencia Digital, María Belén San Nicolás Santos, y a la profesora de Departamento de Didáctica y Investigación Educativa, Anabel Aguilar. Perdón, Ventacura Aguilar. Buenos días, Anabel, Belén. Buenos días. Buenos días, buenos días. Bueno, pues nada, les doy paso a ustedes y comenzamos la sesión. Bueno, buenos días a todos. Les doy en primer lugar las gracias por conectarse, por estar aquí y mostrar interés por conocer el proyecto DOCAP. El proyecto DOCAP es un proyecto que se enmarca en las líneas de financiación que desde el Ministerio se ha otorgado a las universidades para el desarrollo de procesos de transformación digital. Y en concreto este proyecto, que anteriormente además ha sido dirigido por David López Aguilar y en que ha participado un equipo de profesorado que ha colaborado y ha contribuido en la aportación de herramientas para que formen parte dentro de ese catálogo de herramientas para la docencia en el ámbito universitario, pues de alguna forma este proyecto trata de contribuir a que el profesorado universitario y de nuestra institución disponga de un catálogo de herramientas que han sido revisadas por el equipo técnico, pero también revisadas algunas de ellas por el de la protección de datos que han tenido el visto bueno de nuestra comunidad y que pues pueden ayudar o apoyar los procesos de innovación con tecnología en la docencia. En este caso tenemos en la Universidad de La Habana cinco proyectos, el que les vamos a presentar hoy es el catálogo oficial de aplicaciones para la docencia universitaria, que es un poco del que yo soy responsable en estos momentos y en el que ha trabajado más directamente la compañera Anabel y les va a presentar con mayor detalle cuáles son las características del proyecto, pero además tenemos otros cuatro proyectos que están pues respaldados por otros compañeros que están desarrollando funciones también de dirección, de coordinación de estos proyectos. Por un lado estaría el programa de formación en competencias digitales que tienen de hecho el cuestionario disponible a través del campo actual y les animamos a que lo cumplimenten y que obtengan ese autoinforme, por decirlo así, de lo que es su propia competencia digital docente, que este proyecto es coordinado por Fátima Castro León. Luego estaría el proyecto Unimood, del que es un proyecto interuniversitario que está coordinado por Rodrigo Trujillo, que hay en la presentación. Y este proyecto lo que hace es analizar diferentes funciones y diferentes plugins que podrían ser susceptibles de incorporación dentro del campo virtual, atendiendo a diferentes funcionalidades o demandas o mejoras que se podrían aplicar en el campo virtual. Entonces, bueno, ese proyecto trata de evaluar estas opciones y, bueno, y tener conocimiento de nuevas herramientas y nuevos recursos que se podrían incorporar en los entornos virtuales de aprendizaje. Por otro lado estaría el proyecto SAPA o de apoyo personalizado al aprendizaje que lo lidera Pedro Álvarez y este proyecto trata de combatir el abandono escolar prestando recursos de apoyo al alumnado que está en esa situación de arriesgo y de abandono de los estudios universitarios. Y, por último, tenemos el programa de apoyo y asesoramiento pedagógico a la transformación digital de las enseñanzas de posgrado, que trata de prestar la formación y el asesoramiento al profesorado que se plantea desarrollar las titulaciones de posgrado en las modalidades semipresenciales o en línea. Y este proyecto es liderado por Manuel Area y, bueno, pues todos ellos están en estos momentos en un proceso de funcionamiento de cierta madurez de desarrollo de esos proyectos y, bueno, y están también disponibles y puestos a nuestra disposición para que podamos hacer uso de ellos por parte de toda la comunidad universitaria. Y, bueno, sin más les dejo con Anabel, que les va a comentar cuáles son las características específicas del proyecto relacionado con el desarrollo del catálogo de aplicaciones para la docencia universitaria. Sí, muchas gracias. Muchas gracias también a la organización del programa Acompañate por invitarnos y cedernos también su espacio para presentar nuestro trabajo. Bueno, como habían comentado Belén, el catálogo de aplicaciones para la docencia universitaria de la UL, también llamado Proyecto DOCAP, pretende y que en un inicio estuvo liderado por el responsable académico David López Aguilar y en la actualidad lo continúa María Belén San Nicolás Santos. En el equipo de trabajo han habido bastantes personas involucradas, tanto personas como con los compañeros de UDV, Alicia, Raquel, Alberto, que ustedes bien conocen, colaboradores también con el servicio de audiovisuales, profesores universitarios de diferentes áreas para intentar integrar catálogos y herramientas en este catálogo que puedan ser diversas en diferentes áreas de conocimiento y también personas contratadas, que en mi anterior era Sergio Rodríguez Santana y en la actualidad soy yo como técnico medio en este proyecto. Bueno, desde su concepción este proyecto aboga porque sea un espacio donde el profesorado pueda encontrar diferentes aplicaciones, herramientas que pueden ser útiles para fomentar, bueno, pues una educación algo más digital o un modelo de enseñanza más centrado en el alumnado, tanto en contextos presenciales como en contextos totalmente semipresenciales o online. En este sentido, el catálogo de aplicaciones ya está disponible en su página web y se están integrando cada vez más más herramientas digitales que puedan ser ya algunas conocidas por parte del profesorado y que esperemos que otras, bueno, pues puedan ser útiles y nuevas para conocer e introducir en la enseñanza en ese centrado más en el alumnado y en los procesos de enseñanza y aprendizaje un poquito más constructivistas, más activas, que es lo que se pretende. Como vemos, es un espacio donde el inicio parte de la aprobación del modelo de enseñanza centrado en el alumnado y a partir de aquí hemos ido integrando diferentes herramientas. Una cuestión importante que suele ser también motivo de consulta o de duda por parte del proyecto DOCAP es especificar que la Universidad de La Laguna no presta soporte a las herramientas ajenas a la institución. El soporte lo realiza la empresa proveedora de servicios. Nuestro proyecto lo que hacemos es integrar diferentes herramientas, lo que hacemos es mostrar en un catálogo, en una página web, diferentes herramientas y aplicaciones que el profesorado pudiera hacerle relevante para conocer e integrar en su práctica docente. Por lo tanto, no se plantea la posibilidad de comprar nuevas licencias y eso puede depender de distintas áreas o incluso necesidades departamentales. Pero en principio, pues eso no es la finalidad principal del proyecto DOCAP. En este caso es dar a conocer diferentes herramientas que puedan suponer cambios en el replantamiento pedagógico, metodológico, didáctico de las asignaturas que llevamos a cabo. Bueno, pues como ven, entre los objetivos principales de DOCAP, primero es identificar herramientas y aplicaciones digitales que puedan ser útiles para la docencia universitaria. Otra es incorporar esos elementos, esos objetivos, esas aplicaciones, esas herramientas que puedan ser relevantes en un mismo espacio web para centralizar la información y dar a conocer algunos ejemplos que pudieran ser relevantes para conocer las características técnicas, las características didácticas de estas herramientas y quizás poder fomentar esa puesta en práctica en la docencia universitaria. Otra de los objetivos es crear precisamente ese catálogo informativo de esas herramientas y contar con realizar también apoyo y asesoramiento en educación digital. Como bien comentó Ben en un inicio, también estamos haciendo esfuerzos para consultar al delegado de protección de datos de la UL y también la consulta de la oficina de transferencia de resultados de investigación de la UL para poder evaluar o revisar estas herramientas y aplicaciones que, como saben, o como he comentado, son externas. Ya les mostraremos algunas de las herramientas que hemos incorporado y al fin y al cabo serán seguramente conocedoras por parte de ustedes. Sin embargo, bueno, estamos en ese esfuerzo, en ese proceso de hacer esas consultas del delegado de protección de datos a la oficina de transferencia porque nos hemos encontrado ciertas dificultades en que actualmente no hay responsables asignados a esos servicios. Sin embargo, bueno, estamos haciendo ese proceso también. Bueno, las actividades principales ya pueden estarlas infiriendo por lo hemos comentado. La actividad principal es crear ese catálogo, crear una página web, un catálogo web donde se puedan ver diferentes herramientas y aplicaciones que puedan ser relevantes, que puedan añadir alguna información básica, alguna descripción básica y alguna información o recursos multimedia que puedan dar información sobre lo que pretende esa herramienta web y lo que podría hacerse en la práctica educativa. Esa es la principal línea de DOCAP. Sin embargo, también DOCAP ha ido asumiendo, realizando diferentes otras acciones. Otra de las acciones que he realizado son los cursos formativos. Y aquí, en colaboración con otro de los programas de Unidigital, que Belén ya comentó antes, era el programa llamado PAP, que era sobre el asesoramiento de titulaciones oficiales y de posgrado. Después lo comentaré. Pues, bueno, ese programa y el proyecto DOCAP estamos realizando unos cursos formativos que ya están finalizados y que pretendemos darles a conocer y abrirlos a la comunidad académica para que, bueno, puedan por lo menos tener esa información. En este caso, en el proyecto DOCAP en concreto, realizamos un curso que es sobre creación de materiales didácticos y otro curso sobre herramientas digitales que pueden facilitar la tutorización y la evaluación. Son como los dos principales cursos que ha propuesto o impulsado DOCAP. Otra de las actividades que también hemos estado realizando son asesoramientos a titulaciones oficiales, semipresenciales y online. Esto, evidentemente, es una tarea mucho más dedicada, una tarea explícita del programa de asesoramiento PAP, del que colaboramos, pero DOCAP también ha estado junto en colaboración y en el trabajo de esos asesoramientos y en esas sesiones con las titulaciones oficiales de semipresenciales y online. Y, por último, la última línea que hemos estado realizando es la elaboración también de contenido digital que pueden quizás ser útil para esa docencia universitaria. Hablamos, pues, infografías, manuales, guías, vídeos, etc. Ahora veremos un poquito cada una de esas cosas que hemos elaborado. Y, bueno, sin detenerme demasiado, les vamos a enseñar directamente el catálogo. El catálogo ya está disponible, ¿vale? Ya hay un espacio web, ya pueden ustedes acceder. De hecho, creo que mi compañera Alicia ya les ha facilitado en el chat el enlace. Si no, lo pueden seguir por el código QR que aparece en pantalla o por el enlace que aparece también en la presentación. Bueno, si ponen esa dirección web, directamente les aparece el catálogo de aplicaciones para docencia universitaria DOCAP. Bueno, yo les voy a presentar aquí. Se los voy a mostrar también, por si acaso no quisieran entrar. Bueno, el catálogo es muy sencillito. La intención es que esto vaya nutriéndose también con las colaboraciones o también lo que el profesorado nos puede informar de las aplicaciones que utiliza y vamos incorporando al catálogo para que el resto de profesores y profesoras puedan saber y conocerlas también. Bien, en un principio aparece la información básica del resumen y un apartadito que es un formulario bastante importante que ahora me detendré en él precisamente para que el profesorado pueda sugerir algunas aplicaciones y algunas herramientas que puedan ser incorporadas en el catálogo. En este catálogo hemos establecido, bueno, algunas categorías que puedan un poquito facilitar esa revisión de las herramientas. Algunas de ellas son herramientas que están dirigidas exclusivamente a aumentar o a favorecer ciertas actividades en las clases o ciertas sesiones que puedan realizarse o actividades que puedan ser evaluativas. Aquí incluimos herramientas de este tipo. Si pinchamos en este filtro ya nos aparecen las herramientas que hemos catalogado como herramientas más específicas hacia las actividades y la evaluación. También tenemos herramientas de comunicación y seguimiento que si filtran en este apartadito también les aparece aquellas que pueden facilitar la dinámica en trabajo colaborativo, la comunicación a tiempo real y ahí aparece por lo tanto Google Meet, Trello, también otro tipo de herramientas como de grabación de pantalla o la grabación de vídeo, como Screenomático o ScreenPal actualmente o la OBS, que es una herramienta de software libre que precisamente ayuda a generar vídeos a partir de la grabación de pantalla o la grabación de cámara. Eso también permite y sirve para comunicar, así que también la hemos catalogado en este mismo apartado. También tenemos otro como creación de contenido y en este apartadito pues hemos integrado a aquellas herramientas que favorezcan precisamente la elaboración de cierto producto empaquetado, como puede ser todas las herramientas que tienen para realizar vídeos o todas las herramientas que tienen para generar infografías, presentaciones, como esta misma presentación que les hemos mostrado que está hecha en Gini. Pero también está Canva y también hay algunas otras herramientas, tanto de software libre como de software propietario. Intentamos también integrar y ser un poquito sensibles en esa cuestión, integrar herramientas de software libre que puedan estar disponibles sin necesidad ni de pago ni de obtención de licencias, etcétera. Pero también hay otras herramientas que pueden ser relevantes que también requieran algún cierto despago o incluso del todo tener algún tipo de licencia. Bueno, intentamos que el catálogo sea más o menos equilibrado. También incluimos algún tipo de herramientas sobre gestión, análisis de información, ya que encontramos las conocidas herramientas principales de IA, GEMINI o ChatGPT, pero también otras como por ejemplo ChatPDF, en el que podemos hacer, a través de inteligencia artificial, podemos hacer consultas, si pasamos un archivo, podemos hacer preguntas y vamos obteniendo en ese diálogo con la IA el trabajo concreto en un archivo, en un documento. Eso también puede servir y ser bastante enriquecedor. Por lo tanto, también las hemos integrado. También hay otras herramientas que si llamas, te puedes contestar una IA y puedes ir trabajando sobre un documento, también existen. Actualmente ya existen muchas herramientas y de inteligencia artificial, que es también una de las cuestiones que más nos están interesando últimamente. Así que hemos creado una categoría específica donde incluir las herramientas de inteligencia artificial. Actualmente, como comento, hay 30 herramientas en total en el catálogo, pero la intención es que esto se vaya nutriendo. Ya tenemos 6 herramientas en las que se están editando los vídeos y otras 6 herramientas que también próximamente se realizan los vídeos, se editan y se suben a la página web. La intención es que esto esté un poquito vivo. Bueno, aquí aparece el logo de herramientas, pero si en cada uno de ellas nos detenemos, aparece información adicional. Por ejemplo, si voy a Canva, encontramos toda la misma estructura en cada una de las herramientas y aplicaciones que aparecen en el catálogo. Esta estructura se basa en la información concreta, el nombre de la herramienta, y una descripción muy breve de lo que pretende o realiza esta herramienta. Aquí pone que Canva es una web de diseño gráfico pensada precisamente por su sencillez, ofrece múltiples plantillas de las que podemos partir, nos facilita mucho más todo ese proceso de elaboración de contenido, podemos elaborar presentaciones, infografías, etc. Nos da una breve descripción de esa herramienta. Pero también tenemos otras informaciones dentro. Aquí nos hemos elaborado unos videotutoriales. Estos videotutoriales los hemos realizado desde el proyecto Docat, y han sido editados gracias al servicio también de audiovisuales de la Universidad de La Laguna, nuestros compañeros Román y Cristina. Todos estos videos ya están alojados en nuestra página web, y están también añadidos en el canal de YouTube que tiene Docat. Pero hemos también invivido este mismo video en cada una de estas fichas. Y para profundizar un poquito más en esta mención muy breve de cómo es la herramienta digital a través de videos, también hemos añadido algunos recursos adicionales, en el que ustedes pueden navegar, y bueno, encuentras otro video de YouTube, o encuentras otra página web, o encuentras otra información adicional que pueda ser útil para conocer un poquito más esta herramienta. Y después ya cada uno, cada profesor, cada profesora, en el contexto de esa asignatura, podrá valorar si es relevante o no integrar esta herramienta. Como vemos, nosotros simplemente damos información. Ahora ya es cuestión de que el profesorado pueda ver o comprobar en qué medida esto puede servirlo o no en su práctica. También añadimos cada una de las herramientas y aplicaciones. Aparece también una infografía que también hemos elaborado que resume muy brevemente la información. En esta herramienta, como les digo, de Canva, pues bueno, hemos dividido, tiene más o menos siempre la misma estructura, de creación de contenido, acceso gratuito a crear recursos, gran variedad de plantillas, funciones interactivas y animadas. Y también ahora mismo Canva también incorpora algún tipo de herramienta de IA, como por ejemplo crear imágenes o fotografías según o incluso vídeos muy chiquititos que podamos indicar o dar las instrucciones dentro de la herramienta de Canva. Y ya directamente se genera y lo puedo utilizar en mi presentación, en mi manual, etcétera. Bueno, pues esta información así muy concretita y muy pequeña aparece en cada una de estas aplicaciones y herramientas. Además, también aquí aparece información de las fichas elaboradas. Como indico, este proyecto, aunque yo haya entrado en diciembre, cosas así, ya lleva una trayectoria. Los compañeros de UVV, Alicia, Raquel, Alberto, han contribuido en la elaboración de cada una de estas fichas. Un ejemplo aquí aparece también en las aplicaciones y herramientas. Todas y cada una tienen algún tipo de ejemplo que pueda ayudar un poquito a comprobar o valorar cómo esa herramienta puede insertarse dentro de una práctica educativa. Por ejemplo, realizamos una actividad con nuestros estudiantes donde deben crear una infografía. Una profesora inserta en su aplicación la realización de proyectos de emprendeduría y anima la utilización de Canva para crear contenido con cierta identidad, pues, de empresa, etcétera. Como ven, la práctica puede ser muy diversa, pero les damos algunos ejemplos que pudiera quizás ayudar a esa imaginación para poder realizar esa inserción de esas herramientas en la práctica diaria. Otro apartado de relevante en estas fichas de contenido es este apartadito, otras características de la herramienta. Aquí les intentamos introducir algunos elementos también que pueden ser, pues, destacables en el uso de esta herramienta en concreto. Pues, si requiere internet o no, si está disponible para diferentes dispositivos o diferentes navegadores web, si tiene algún tipo de coste, si la herramienta es totalmente software libre, aquí diríamos que no es necesario ningún tipo de obtención de licencia ni de pago. Si exige algún tipo de versión, pues, de pago o que la herramienta sea totalmente de pago, pues, aquí esta información es donde se añadiría. También aquí tenemos el apartadito de dificultad de uso. Aquí hemos intentado añadir si la herramienta pudiera ser más o menos accesible o si supone algún tipo de conocimiento quizás un poquito más experto para el manejo de esta herramienta. Por lo tanto, lo hemos clasificado básicamente en baja, media o alta. Eso también puede ayudar un poquito a orientar en qué medida puede ser una herramienta que me pueda servir o no. El idioma en el que la herramienta está, normalmente suena ser multilingüaje, pero habrá algunas herramientas que pueden estar solamente en inglés, etc. Si necesita licencia de uso y si la Universidad de Laguna cuenta con licencias de uso para esa herramienta. Y la integración con Moodle. Si puedo integrar esa herramienta o un contenido que elabore yo en una determinada aplicación, por ejemplo, siguiendo el ejemplo de Canva, si yo hago una presentación de Canva, ¿cómo puedo integrar esa información en mi aula virtual? Pues quizás simplemente, aquí les damos una breve mención, pues puedo insertar el contenido por HTML o cojo el enlace de la dirección web que me genera y puedo alojarlo en el aula virtual a través de una etiqueta o a través de una página, etc. También aparece aquí al final en cómo está el tema de esa herramienta sobre la protección de datos. Esto es el informe, si se disponemos o no de una información previa del delegado de protección de datos para esta herramienta en concreto. Eso, como les he comentado, hemos estado en colaboración con el delegado de protección de datos hasta que, bueno, en la media lo que ya hemos podido tener esa comunicación para generar un informe por cada una de las herramientas que nos informen un poquito, podamos ver cómo es el tipo o el manejo de datos de esa herramienta o si exigen algún tipo de cuestión o recomendación que nos debiéramos de dar para no integrar esa herramienta o aplicación en el catálogo. Aquí se informa precisamente si contamos con un informe de protección de datos o no. Y, bueno, esto es en principio el catálogo. Como ven, es un proceso que todavía está en construcción. Vuelvo a la presentación. Está en construcción, pero que la intención es que esto siga vivo y se siga creando y generando más material para cada aplicación o herramientas que podamos encontrar y que puedan ser útiles. Intentaremos seguir añadiendo herramientas como de gestión y análisis de la información, como, por ejemplo, gestores bibliográficos o herramientas de inteligencia artificial, por ejemplo, para la generación de vídeos que no tenemos y estamos preparando para precisamente añadir, etcétera. La intención es esto de que se siga enriqueciendo este repositorio, este catálogo para dar a conocer diferentes herramientas y aplicaciones en el profesorado. Como ven, ya más o menos es presentado tanto esto y la siguiente. Aquí vemos las diferentes, bueno, pues, tenemos 30 actualmente en total. Pues, como vemos, de inteligencia artificial y de gestión de análisis de la información hay menos, pero de creación de contenido son las más herramientas que tenemos añadidas. La intención es seguir equilibrando y seguir añadiendo más material. Como ven, las fichas mantienen siempre la misma estructura. Les presenté antes Canva, pero aquí está Agen, que es otra herramienta para la creación de vídeos a partir de inteligencia artificial. Pues, aquí también aparece su vídeo, su información descriptiva, los recursos adicionales y añadidos y un apartadito de otras características en el que se pueda ver, pues, eso. La conexión a internet, si dispone de, si requiere algún tipo de coste que realizar, de pago para poder utilizar la herramienta, si se cuenta con licencia o no desde la institución o si la dificultad de uso, en este caso se añade que Agen tiene una dificultad de uso un poquito mayor, tiene una dificultad alta y idioma multilenguaje. Bueno, son recomendaciones o más que recomendaciones, son algunas características básicas que ponemos de diferentes herramientas para que el profesorado pueda valorarlas. Otra de las cuestiones que lo mencioné antes es que tenemos dentro de la página inicial de Docap, tenemos un apartadito que es un formulario precisamente para las aplicaciones. Este formulario lo que pretende es que el profesorado que conozca y haga uso de diferentes herramientas y ya estén valoradas y las incluya dentro de su práctica educativa, pues, pueda simplemente rellenar ese formulario para que esa herramienta o aplicación sea integrada en el catálogo y así otros profesores, profesoras de nuestra universidad o incluso de otras universidades puedan también conocer esa herramienta interesante que han utilizado. Aquí aparece el código QR para rellenar ese formulario, pero también lo pueden tener disponible, como ven, en la página inicial de Docap, aquí. Añade más aplicaciones en este formulario. Nosotros recibimos esa solicitud, por así decirlo, de aplicaciones para el catálogo. Como ven, es un buen formulario, es muy sencillito, título o nombre de aplicaciones, enlace de aplicación, breve descripción y el idioma en el que está disponible es aplicación o herramienta. Nosotros lo valoramos, generamos contenido, si creemos que pasa y puede ser relevante para añadir en el catálogo, generamos todo el contenido, infografía, vídeo, descripción, algunos ejemplos y añadir las características, además de comprometernos con pasar y remitir esa información al delegado de protección de datos y a la oficina de transferencia de resultados de la U. Y, una vez que ya esté completado todo ese procedimiento, iniciarlo e integrarlo dentro del catálogo web de herramientas. Como ven, este es un poco todo lo que se ha ido planteando dentro de Docap, como la primera y principal línea de acción. Pero, como comenté antes, Docap, aunque sea su principal objetivo la creación de un catálogo web para que el profesorado pueda conocer diferentes herramientas y aplicaciones y que quizás pudiera ser relevante para su puesta en práctica, también realizamos mucha colaboración. Docap no es nada, prácticamente, sin estas relaciones también con nuestros compañeros, ejemplo, del proyecto PAP, en la que, como saben o como comenté antes, se hace, su principal objetivo es el asesoramiento a titulaciones tanto presenciales, oficiales, de posgrado, para la conversión hacia las titulaciones semipresenciales y online. Y ese asesoramiento específico para titulaciones online y semipresenciales. Entonces, entre sus acciones, esto lo comentará más específico, mi compañero técnico también, Daniel Cabrera, y su responsable académico, Manuel Aria Moreira. Pero entre sus acciones principales, pues, orientar en el diseño materiales, apoyo en la integración de metodologías, acciones y recursos formativos y asesoramiento pedagógico. Como ven, es un servicio, o más que un servicio, un proyecto relevante que también tenemos bastante relación con nuestro Docap, por lo tanto, estamos en continuo colaboración. También estamos en la misma colaboración continua con los compañeros o compañeras, por supuesto, de la unidad de la ausencia virtual y también del servicio de audiovisuales. Hemos realizado trabajos conjuntos, como comenté antes, gran parte de las fichas ya venían cuando yo me incorporé, elaboradas por los compañeros anteriores, entre el caso ellos, y el servicio audiovisual, pues, nos facilita y nos ayuda lo que tiene que ver con la edición de esos vídeos para ir incorporando todas y cada una en este catálogo. Esto es así en general. Bueno, como comenté antes, también otra de las líneas de acción son precisamente las actividades formativas que estamos realizando. Estos cursos formativos ya están cerrados, los hemos ya terminado y ahora estamos impuestas a dar a difusión o dar el acceso a abrirlo, en definitiva, a la comunidad académica. Son cursos que se pretenden autorregulados. Nosotros, en colaboración con PAC, con el proyecto Hermano, hemos planteado cuatro cursos formativos. Uno tiene que ver con los entornos virtuales de aprendizaje, otro con las creaciones de materiales didácticos digitales, otro con las herramientas digitales de tutorización y evaluación, y el último sobre metodologías activas para la enseñanza con tecnología digital. En nuestro caso, en DOCAP, está claramente, por eso lo subrayo un poquito más y dejo un poquito los otros menos visibles porque mi compañero ya lo explicará en su sesión. Los cursos que pretende precisamente DOCAP o que ha tenido mayor involucración son precisamente la creación de materiales didácticos digitales y la de herramientas digitales para la tutorización y evaluación. Como comenté antes también, tenemos dinámicas de asesoramiento. El proyecto de programa de apoyo de asesoramiento pedagógico, este proyecto Hermano, que se llama PAP, y que, como les comento, lo va a presentar en su sesión el responsable académico Manuel, Aria Moreira y Daniel Cabrera, ya tiene también su página web. Lo añado en nuestra sesión porque hemos estado realizando sesiones de asesoramiento también desde DOCAP con ellos a profesorado de titulaciones semipresenciales y online. Esta es otra de las acciones que hemos realizado en este tiempo. Y, por último, también hemos realizado muchos contenidos digitales. Como han podido ver dentro del catálogo o de la página web, hay múltiples herramientas y aplicaciones, tanto de gestión y análisis de la información, de creación de contenido, de comunicación y seguimiento, y herramientas de actividad y herramientas también para la evaluación. Como, por ejemplo, herramientas como Corrubric para poder realizar un instrumento que ayude a la coevaluación, etc. Bueno, pues, teniendo en cuenta todas estas cuestiones, hemos realizado esos dos cursos formativos y hemos integrado en una misma guía, en una misma manual, toda la información teórica que hemos ido desarrollando y puestos a disposición en el curso, que, como digo, pronto debe de estar ya disponible para ustedes. En este caso, hemos elaborado tanto una guía de creación de materiales didácticos digitales, en el que, en esta guía, incluimos y presentamos el proyecto, incluimos diferentes apartados, como el rol del docente como creador de contenido, creador o creadora, los fundamentos principales para la elaboración de materiales didácticos digitales, herramientas de creación de materiales digitales, y aquí le incluimos, pues, algunas imágenes, una breve descripción, el enlace a la página, etc. Herramientas también de creación desde una siguiente parte, tanto las que tienen que ver con creación de mapas conceptuales, o herramientas de creación de presentaciones, o herramientas de presentación de infografía, o herramientas para la creación de audio o de vídeo, etc. Y también añadimos en una parte final repositorios útiles para la creación de contenido, como podría ser, por ejemplo, repositorios como Pixabay, Amplash, que son páginas web que te permiten extraer contenido, materiales, imágenes, vídeos, que pueden ser de uso libre. Hay algunas que son imágenes o recursos materiales que tienen alojados estos repositorios que son de pago, pero también hay otros que son libres y que podemos acceder a materiales de calidad que podemos incorporar en nuestro catálogo, o en nuestras herramientas, o en los materiales que vamos elaborando, etc. Y por último, un apartado de referencias bibliográficas. Como verán, este manual también está ya finalizado y está próximo a también ser publicado para que puedan también consultar con ellos. No es otra cosa que el manual teórico empaquetado, diseñado, etc., del que parten los cursos. Aquí sí que aquí hay diferentes informaciones que pueden ser, como digo, que pueden ser relevantes dentro del catálogo, dentro de todo el tema de la educación digital y de la incorporación de herramientas digitales para la creación de contenido o para las labores de tutorización y de actividad. Y este otro manual es si el anterior era de creación de contenido, este tiene que ver más con aspectos más hacia la tutorización y hacia la evaluación. En este caso, mantenemos una misma estructura, presentamos el proyecto, y también aquí se habla sobre la importancia de la tutorización para los procesos formativos, los fundamentos de la utilización de herramientas de este tipo, con recomendaciones o incluso indicando las herramientas digitales que se incorporan dentro de Moodle que puedan ser relevantes para generar acciones hacia la tutorización y hacia la evaluación. Y también incorporamos diferentes herramientas que permiten precisamente realizar estas labores. Aquí, como les digo, toda esta información está aquí sintetizada, está aquí incluida, diferentes técnicas y métodos de instrumentos de evaluación, los diferentes tipos de evaluación, cómo puede ser la evaluación según los agentes, si es autoevaluación, coevaluación, heterovaluación, etc. Toda esta información la tenemos un poquito sintetizada aquí. Y aquí, por ejemplo, aparecen diferentes recursos que tenemos dentro del aula virtual y diferentes ejemplos prácticos que puedan utilizar este recurso digital para crear una práctica educativa un poquito más activa o quizás interesante. Bueno, pues este sería el siguiente y otro manual. Y además, también en colaboración con la escuela de doctorado y la unidad para docencia virtual, hemos generado también una guía para alumnado de titulaciones universitarias de másteres líneas semipresenciales. La intención es que este manual, esta guía, también esté disponible lo más pronto posible. Cuando la información esté disponible, desde luego, el video que lo están preguntando o lo están comentando en el chat, se hará pública, se hará explícita y se hará difusión, para que puedan ir consultando esta información. En este manual aparece información que pueda ser útil para alumnado, como información general sobre la universidad, información sobre la escuela de doctorado y estudios de posgrado, todos los aspectos así, enlaces sobre todo principales para la inscripción y la matrícula, y todo lo que tiene que ver con el aprendizaje dentro del campo virtual, como la comunicación, el correo institucional, los requerimientos técnicos, servicios de tecnología, o sea, servicios TIC, y la unidad de la docencia virtual, UDV. Y dentro también aparece servicios y aplicaciones disponibles, como tarjeta universitaria, biblioteca, etc. Como ven, se intenta resumir un poquito toda la información que pueda ser relevante para el alumnado que se acaba de matricular, quizás hasta en una universidad nueva, en una titulación semi o incluso totalmente online. Como ven, como les comento, toda esta información está disponible pronto. Y por último también, aparte de todos estos manuales y guías que hemos elaborado y que podríamos seguir elaborando, como les comentaba también, el canal de YouTube, que también lo tienen aquí disponible, aquí están alojados los 30 vídeos que por el momento están puestos ya a disposición en el catálogo, los 30 vídeos que están públicos, aquí ya pueden acceder a ellos. Como ven, son vídeos bastante sencillos, bastante cortitos y simples, para que puedan ustedes tener cierta idea, cierta noción básica de qué va la herramienta, cómo más o menos su navegación en ella, y ya poder descartar o no si me interesa o no esa herramienta para mi práctica educativa. Y a partir de ahí, pues como les comentaba, como añadimos recursos adicionales o enlaces web, etc., que puedan profundizar un poquito más sobre esa herramienta, por lo menos tener como un inicio y un acercamiento a este tipo de herramientas según sus objetivos y según su finalidad. Pero como siempre decimos en los cursos que realizamos, etc., la importancia o el sentido que tenga esta herramienta, evidentemente dependerá de mis necesidades dentro de un aula, de los intereses que pueda tener el alumnado, de lo que quiero lograr en mi práctica, etc., incluso hasta de la temática o de mis propios contenidos en la asignatura, etc. Tienen que ver con muchos aspectos. Pero bueno, la herramienta es la que es y quizás puede servir y puede utilizarse de diferentes enfoques o planteamientos didácticos. Eso también es relevante conocer. Y bueno, aquí es una imagen que sintetiza también toda la cantidad de infografías que hemos elaborado, porque el catálogo como sintetiza, intenta ser bastante simple y fácil de navegar, pero sintetiza detrás bastante información. Aquí hay algunas de las infografías o materiales que hemos elaborado para cada una de las herramientas. Y todavía hay muchas más que deben de ser incorporadas dentro del catálogo. Como les comento, lo interesante es que si ustedes conocen algún tipo de aplicación o herramienta que dicen esta debe de estar en el catálogo, por favor, a través del formulario que aparece en la página web, añadan y así otros profesores o profesoras pueden conocerlas también. Y bueno, por no demorarme tampoco mucho en el tiempo y también por dejar espacio por si quieren comentar algo o por si quieren también mi compañero Belén hacer algún tipo de matiz a lo que hemos ido comentando, pues también les damos aquí nuestro contacto y les damos también el espacio para que puedan, si quieren, hacer algún tipo de pregunta o más que nada charlar, ¿verdad? Y también devolver un poquito la comunicación a ustedes, que son desde luego lo más relevante. Tienen nuestra página web, tienen nuestro contacto en nuestro correo, si quieren algún tipo de asesoramiento o que tienen más información sobre algunas aplicaciones y herramientas web, aquí me tienen. Y nada, alojados estamos juntos compartiendo el mismo espacio con los compañeros y compañeras, Alicia, Raquel, Alberto, de UDV, es decir, la tercera planta, no, la primera planta del campus central de la universidad en la Avenida Trinidad, justamente donde está Fundación, encima de la Secretaría de la Facultad de Educación. Aquí nos tienen también disponibles y bueno, yo ya me quedo también pendiente de lo que me puedan decir. Gracias, Anabel. Pues eso, si alguien quiere plantear alguna opción, alguna cosa, Belén. Sí, bueno, yo ya Anabel lo ha explicado todo con detalle, con lo cual agradecerle también su intervención. Yo creo que más o menos en general ha quedado claro, pero sí que me parece especialmente relevante comentar dos cosas. El hecho de que una herramienta esté dentro del catálogo no quiere decir que la universidad disponga de licencias de pago de esa herramienta para el profesorado. Se trata simplemente de una recomendación que nosotros desde el servicio, desde el proyecto en concreto, pues aportamos a la comunidad universitaria como una herramienta de interés para lo que es la actividad docente. Normalmente son herramientas que tienen funcionalidades de uso gratuito, con lo cual podemos tener acceso a ellas, pero no implica que se dispongan de licencias para el profesorado y para la comunidad universitaria. Esto es importante. De hecho, así se detalla dentro del apartado de otras características de la herramienta, así se detalla como aparece ahí en el apartado de licencias de uso. Otro aspecto importante es lo que tiene que ver con el tema de protección de datos, es decir, hay una parte de precaución con respecto a la recopilación de datos que el profesorado hace a través de esta herramienta que va más allá del mero uso de la herramienta, es decir, si yo planteo una pregunta a través de una de estas herramientas que supone recopilar datos de carácter personal, pues ya estaríamos incurriendo en algo que no deberíamos hacer, por decirlo así. Entonces, esa precaución también debemos tenerla nosotros y nosotras como docentes a la hora de utilizar este tipo de herramientas. Y luego, lo que tiene que ver con aspectos relacionados con la propiedad intelectual, pues normalmente las herramientas tienen unas condiciones de uso, se establecen unas licencias por defecto, y cuando nosotros ponemos información en esas herramientas de las que nosotros somos autores y estamos haciendo uso de esas herramientas, pues normalmente aceptamos las condiciones en las que esos materiales y esos recursos van a ser distribuidos y reutilizados, con lo cual también debemos ser conscientes de cuál es un poco la política que se sigue en cada una de esas herramientas. Y, por supuesto, hay algunas de estas herramientas que forman parte del catálogo que pueden ser susceptibles de ser integradas en el campo virtual, que tienen plugin de Moodle, pero que esto no garantiza que efectivamente estén integradas, porque nosotros desde el servicio tratamos de garantizar el funcionamiento del servicio y valoramos con mucho cuidado y de manera muy exhaustiva las integraciones de aquellas herramientas que se pueden utilizar y las que no. Entonces, bueno, pues en ese sentido, esa cautela y esa garantía de servicio implica que se haga también una evaluación técnica exhaustiva desde ese punto de vista. Es importante tener estos aspectos en cuenta, a pesar de todo, evidentemente, disponer de un catálogo de herramientas que permiten desarrollar procesos de innovación en la docencia, pues es muy útil para el profesorado y supone como una guía inicial de recursos que podemos tener a nuestro alcance y que tienen funcionalidades que pueden ser beneficiosas para el desarrollo de la actividad en clase o fuera de ella. Sí, efectivamente, lo que comenta Belén pueden ser herramientas que en un principio quizás muchos de ustedes ya conocían, como les comentaba, algunos a lo mejor ya conocían Canva o conocían Genery, incluso ya habrá a lo mejor elaborado recursos dentro de esas herramientas, sin embargo, quizás también puede ser una vía, un medio, para conocer otras herramientas que quizás no sean tan conocidas. Por ejemplo, ya lo llevo comentando en alguna que otra intervención o cursos, he conocido hasta hace poquito una herramienta que yo no conocía personalmente, que era la de Research Rabbit, que a mí me encanta, es una herramienta como para poder utilizar o poder ir rastreando redes de trabajos y artículos a través de la autoría y a través de las colaboraciones, a través de la bibliografía que se ha utilizado, etcétera, y se puede ir navegando a través de esa inteligencia artificial para poder conocer nuevos trabajos y en sí mismo ir aumentando en esa búsqueda. Puede ser precisamente una herramienta útil y esa incluye inteligencia artificial y es totalmente libre, no hay que pagar nada, etcétera, que puede ser también un recurso interesante a conocer, etcétera. Es decir, hay herramientas que son muy diferentes en sus características, tanto técnicas y que también podrían suponer pues ciertas diferencias también estratégicas, didácticas, dentro de la práctica educativa. Pero como siempre comentamos, la utilidad o no de estas herramientas la decide evidentemente el profesorado experto en esa materia y tendrá que ver, pues, bueno, en el conocimiento y en la disponibilidad de estas herramientas si les resultan útiles o no. Muchas gracias, Belén y Anabel. ¿Alguien quiere plantear alguna pregunta? Sonia. Hola, buenos días. Buenos días. Sobre todo, muchísimas gracias. Este proyecto me parece muy útil tener este repositorio con el trabajo que tiene detrás de la creación de las infografías, los vídeos, todo, el haber visto el copyright, todo esto lleva un trabajo detrás grandísimo. Entonces, yo creo que es una medida estupenda que no, por ejemplo, yo no conocía y que agradezco mucho que se hagan estas sesiones para que los conozcamos los docentes. Más que, era una consulta porque veo que, por ejemplo, ha comentado Anabel que hay ya, claro, herramientas que se están creando los materiales, que se están asesorando y que eso lleva un tiempo desde que se decide que si se va a incluir en el catálogo hasta que se incluye. Entonces, yo, por ejemplo, utilizo un par, les he puesto ahora durante la sesión ya la herramienta Learning Apps y utilizo otra que también me gustaría añadir. Ahora bien, sería posible a lo mejor, yo sé que actualizar páginas web es complicado, pero sería posible a lo mejor tener un pequeño apartadito en el que ya se ponga, se está trabajando en estas herramientas para incluirlas no por nada, sino porque no les mandemos información a lo mejor de herramientas que ya están elaborando los materiales y entonces tengan ahí una reduplicación de información que tampoco aporta. Entonces, a lo mejor, o sea, es una sugerencia de si se pudiera poner próximamente, aparecerán estas herramientas, pues, ya no les tenemos que mandar el cuestionario y es más, era mi sugerencia un proyecto que ya está fantástico, vamos, les felicito. Pues muchas gracias, Sonia, yo creo que la sugerencia es bastante interesante, así podemos poner un cartelito tipo próximamente y informar que esas herramientas van a ser incorporadas en breve. Sí, yo creo que es cuestión de plantearlo como sugerencia y bueno, yo creo que sí que puede ser bastante. Muy bien, muchas gracias. Si quieren comentar alguna cosita más, si hay alguna, a ver, en el chat, si hay alguna pregunta. Vale, Judith Amaro preguntaba qué es de dónde podemos acceder a estos manuales y vale, Belén ya le ha respondido, estarán disponibles en las olas virtuales de los cursos y llegaremos a información en breve. También intentaremos publicarlo en el repositorio también para que puedan tener acceso directamente desde el repositorio institucional, ¿verdad? Es lo que habíamos un poquito hablado. Estamos en ese proceso de ya todo lo que se ha generado dar acceso libre y que puedan ir realizando si quieren realizar los cursos, como decimos, es de autoformación, así que tienen que ir realizando pues una serie de actividades pequeñas, pero bueno, accedes a materiales, accedes a más manuales de información y quizás, bueno, pues pretendemos que puedan ser útiles para ustedes. Y al ritmo, y eso también es importante, ¿no? No entendíamos como un curso quizás a lo mejor más cerrado en tiempo, sino que también abierto en el que puedan ir realizando vuestro tiempo con calma. Así que, bueno, lo que comentamos, creemos que estarán disponibles en breve. Cuando lo esté, desde luego lo informaremos y si, bueno, la coordinadora de Acompañate no le importa, quizás también podríamos enviar un mensajito diciendo por ahí, por ese canal que ya están disponibles para que ustedes también estén informados. Por supuesto, Nadel. Muchas gracias, Alicia. De acuerdo. Bueno, si tienen alguna cuestión más, si no, pues vamos cerrando la sesión de hoy. Yo creo que ha sido bastante, bastante interesante. yo por mi parte comentarles que las sesiones del mes de septiembre, las dos primeras, ya están en el canal de Acompañate para que ustedes puedan, están disponibles, para que puedan acceder a ellas. que en estos días les llegará el comunicado de las sesiones que vamos a desarrollar en el mes de octubre y también comentarles relacionado con la presentación de hoy que los demás proyectos que conforman Unidigital se van a presentar durante los meses de octubre y noviembre. Entonces, los comunicados que les va a llegar de la universidad verán por los diferentes proyectos cuándo se van a presentar. ¿De acuerdo? Pues yo por mi parte eso. No, si quieren, pues ya nos despedimos y nos vemos a ver el próximo, ah, la próxima semana no va a ser jueves, ¿vale? Voy a mantener que las sesiones de Acompañate sean todos los jueves, pero justo la próxima semana se va a presentar el proyecto de competencia digital hacia el profesorado que lo lleva Fátima Castro y se va a presentar el viernes. De todas maneras, como les digo, el comunicado nos llegará estos días del mes de octubre. Pues nada, sin más, darle las gracias por su interés, por estar ahí siempre en el programa y de nuevo, pues muchas gracias Belén y Anabel. Muchas gracias. Gracias a ti, Alicia. Nada. Porque también en este momentito es una oportunidad también de dar a conocer el programa y de que las compañeras y los compañeros pues lo conozcan muy bien. Vale, pues nada, a ustedes, un beso. Buen día. Buen día. ¡Gracias!